Hoy vamos a intentar conseguir la Champions con el peor equipo del eSports FC24. Para ello un inversor ha metido al club mil millones de euros y tendremos que hacer una buena gestión de ese dinero equilibrando el equipo con jugadores que sepan lo que es ganar una Champions y fichando también jóvenes promesas. También tendremos que fichar un manager que sepa lo que es ganar Champions. Pero lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos a esa UEFA Champions League, así que vamos a por la liga. Alguien que me hace mucha ilusión de traer es Paulo Dybala, así que efectivamente ficha por el Ross County. Yo creo que hay que tener también un equilibrio entre jóvenes promesas y jugadores que sepan jugar en Champions, que sepan clasificar a un equipo a Champions, así que ahí tenemos a Paulo Dybala que nos ha costado muy caro, pero nos sobra la pasta, así que vamos a ver los fichajes que hemos hecho, que no son pocos. Para empezar, Nico Paz cedido bien. Y ahora vamos a empezar con los fichajes más baratos a los más caros. Así que tenemos a Kumbedi por 10 millones, un lateral que progresa una barbaridad. Ya tiene 83 de velocidad, 80 de aceleración con 18 anitos, así que muy top. Valentín Barco, este lateral izquierdo que puede jugar como extremo, mediocampista por izquierda, o sea, de mediocampista incluso. Así que un jugadorazo muy completo, muy polivalente como a mí me gusta, 17 millones únicamente. Garnacho, que ya lo hemos visto, Moleiro, MCO, MI, puede jugar inclusive de delantero si acaso, 88 de agilidad, de aceleración, una bestia este Alberto Moleiro. Pablo Barrios, yo creo que un mediocampista muy top, que va a progresar muchísimo, al igual que Javi Guerra. Y bueno, pues para no volver a fichar a Javi Guerra, te ficha Pablo Barrios, que ahora tiene más valoración incluso que Javi Guerra. Rafael Barán, tenemos que fichar gente que sepa lo que es ganar una UEFA Champions League. Y para ello necesitamos gente experimentada como Rafael Barán o por ejemplo también, bueno, Casemiro, yo creo. 77 millones nos ha costado, 87 valoraciones, muy bueno aún Casemiro, así que nos va a aportar una barbaridad. Y bueno, necesitamos fichajes muy top, que cuesten mucha pasta porque estábamos gastando poco, que tengan una muy buena valoración y que progresen a 90 y muchos. Y para eso hemos fichado a Bardiol, un defensa que lo tenemos ya para el final de serie. Así que estos son mis fichajes amigos, puntúen porque vamos a ordenar el equipo. Desgraciadamente se va a tener que quedar fuera del once inicial Pablo Barrios. No, porque es de mis jugadores favoritos de los que he fichado. Este es el equipo titular para la primera temporada para clasificarse al Champions. Yo creo que van a ir Sobrados y un Pablo Barrios de suplente. No voy a fichar más suplentes porque si no, seguramente se enfaden. Así que yo creo que Pablo Barrios debería de jugar bien. Por favor, que juegue. Por favor, que juegue. Bueno, ahora solo quedaría cambiarle de posición a Valentín Barco, que tarda 44 semanas. Pero bueno, yo creo que bien. Así que amigos, vamos a ello. Esperemos que hagan una muy buena actuación. Así que vamos simulando. Nos han sobrado 400 millones, no está nada mal. Pero por si acaso, vamos a simular hasta aquí, hasta enero. A ver qué es lo que sucede. Y si no, tenemos que fichar gente machetada. Bueno, mitad de temporada y vamos terceros con 44 puntos. Por favor, dime por favor que no estamos lejos del primero. Por favor. O a 51 puntos. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. Tenemos un partido más. Eso sí, estamos ahí. Hemos pecheado en 7 partidos. Hemos perdido 7 partidos. Duro, muy duro, la verdad. Y vamos a ver la plantilla. Madre mía, normal que perdamos. Mira Dybala, por ejemplo. Mira Dybala, por ejemplo, que está con un 11 de forma física. Mira Kumbedi. Mira Pablo Barrios. Ay, Dios mío, la que hemos liado. Tendría que... Es que lo de esto nuevo, de la FC24, del plan de entrenamiento, tío. Lo acabo de poner todo ahora enfocado en la energía, pero vaya. No creo que haga falta fichar nada, de verdad te lo digo. No creo que haga falta fichar nada. Bueno, tenemos aquí el final de temporada, así que vamos a ver cómo nos ha ido el día de hoy. Y vamos a ver lo primero y principal, que es la liga. Así que vamos a verla. Ah, no, es la copa. Pero bueno, hemos perdido la copa en la final. No, hombre, no. No, hombre, no. Y hemos ganado la liga, ¿no? Hemos ganado la liga, ¿no? En la primera fase hemos quedado segundos. Y en la segunda fase, el grupo del campeonato, hemos ganado la liga, ¿no? O sea, esto era una clasificatoria. Es que no sé cómo va la liga de Escocia, la verdad. Bueno, hemos ganado la liga a falta de 3 puntos. O sea, no hemos perdido ningún partido en, bueno, con los equipos más chetados del torneo. Así que, pues bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo han progresado mis jugadores y cómo han jugado. Así que, máximo gobernador. Bueno, obviamente el danés ha progresado 3 puntitos de valoración. No está para nada mal. Ya se pone con 81 ya. Para competir en Champions, 32 goles. Muy bien, ¿eh? 7 asistencias. Dybala, que no baja de valoración. Eso es bueno. 23 goles, 12 asistencias. Dybala de lo mejorcito, obviamente. Camavinga, que ha progresado 2 puntos y ha marcado 11 goles. Muy bien. Garnacho, que ha progresado 1 punto solo, 8 goles. Casemiro no baja. Bien, bien. Bardiol ha progresado 2 puntitos. Cumbedi, 2 puntitos. Barco, 1. Moleiro, 2. Bien, bien. Y Pablo Barrios, 1. Bueno, no está mal. Máximo asistente Dybala. Camavinga. El danés. Garnacho. Moleiro. Bueno, yo creo que una buena temporada así en general. Vamos a ver cuánto ha progresado Restes. 3 puntos de valoración. Restes, eso es una bestia, ¿eh? Pues nada, ahora a ver si me he clasificado a Champions porque no tengo absolutamente ni idea, sinceramente. Algo importante para los intereses del club es la cantera. Así que vamos a fichar a este jugador que tiene muy buen potencial y además es que me piden muchísimo que suba a canteranos. Así que vamos a subir a 3 canteranos porque luego en los objetivos, si no los hacemos, nos echan. Así que, bueno, espérate porque sí que es verdad que estamos a solo uno de subir. Así que, bueno, vamos a ascender a cualquiera. Así que ahora sí que sí, no tenemos ningún miedo de que nos echen porque hemos cumplido todo. Inicio de la segunda temporada y efectivamente estamos en Champions que nos toca el siguiente grupo. Ross County, Fútbol Club Barcelona, PSV y Slavia de Praga. Un grupo el cual podemos pasar, la verdad. No está del todo complicado, sinceramente. Interesante este grupo E y, bueno, veamos los fichajes que hemos hecho esta temporada que son muy tops porque necesitábamos campeones de la Champions como Daniel Carvajal, 22 millones solo, con 82 de valoración va a venir bien. Van Dijk solo nos cuesta 43 millones, Robert Lewandowski que llega por 50 millones y la inversión tucha es Joao Félix, 67 millones. Nadie lo quería y el Ross County pues ha puesto la pasta por él, por lo tanto, si tiene que explotar este hombre, tiene que ser ya. Tampoco querían a Lewandowski en el Barcelona y Van Dijk, que estaba muy barato. Por lo tanto, la alineación que quedaría más o menos así, ahora sí que tenemos unos muy buenos suplentes con Molero, el Danés, que es una barbaridad, Barrios, Niko Paz, Sael Kumbedi y Varane. Por lo tanto, veremos en esta primera temporada cómo le va al Ross County en Champions. Bueno, en la Liga vamos segundos a un punto del primero, así que mal, mal, pero lo que creo que va a ir peor es la UEFA Champions League. Vamos a ver que el Manchester City ha clasificado segundo, por aquí todo normal. Cómo vamos a clasificar primeros, pero cómo vamos a ganar al Slavia de Praga, que bueno, eso vale, que le hemos ganado 1-0 al Barça y le hemos ganado 2-0 al PSV. Y luego también habíamos empatado 2-2 contra el PSV, 1-1 contra el FC Barcelona y 2-2 contra el Slavia de Praga. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y en octavos nos toca el Evergus, pues a ver si pasamos. Ha finalizado la temporada y vamos a ver cómo ha finalizado esta segunda temporada. Bueno, en Liga quedamos segundos en la primera fase, quedamos primeros y luego hemos quedado segundos, perdiendo 2 partidos. Uno contra el último, muy bien, y el otro contra el cuarto. Bueno, pues creo, no sé si nos da para clasificarnos a Champions Directo, a no ser de que la hayamos ganado, que no la hemos ganado, la ha ganado el Real Madrid y vamos a ver cómo hemos actuado, ¿no? Que la fase de grupo es muy bien. Los octavos, eliminamos al Leverkusen 6-5 en penaltis, el Inter goleando al Bayern de Múnich y bueno, vamos a ver en cuartos qué es donde nos eliminan, nos elimina el Leipzig, el Real Madrid que elimina 5-1 al Barcelona, el Inter al Tottenham y el PSG al Sporting. Bueno, pues el Leipzig que llegaba a la final contra el Real Madrid, que no pudo con él, pero sí que pudo contra el PSG, así que al menos nos ha eliminado un finalista que se ha cargado al PSG también. Este equipo tiene mucho potencial, así que vamos a ver las estadísticas. Máximo goleador, Paulo Dybala, 25 goles, nada mal, 7 asistencias. En Champions de 9 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Bien Dybala. Garnaccio en 9 partidos, 5 goles, nada mal Garnaccio, que ha subido 2 puntitos de valoración y por cierto, Dybala, no, Dybala ha subido 2 puntos a 88 y Garnaccio 5 a 82, bien. Joao Félix que explota y sube 3 puntitos para llegar a 87 y es que se ha hecho un temporadón. 4 goles en 9 partidos de la Champions, muy bien Joao. Ay Lewandowski, ay Lewandowski, menos 4 puntos, nos hemos gastado 50 millones en esto. 3 goles nada más en Champions, Holtzland, él sube 4 puntos de valoración, podría ser el titular perfectamente, pero en 5 partidos no ha marcado ningún gol en Champions. Kamavinga sube 88, sube 3, Bardiol más de lo mismo, Pablo Barrio sube 4 puntitos, bastante. Casemiro al menos se mantiene, Kumbedi que solo sube 2, Carvajal baja 2, mal ahí. Van Dijk baja 3, chicos, carencias. Nikopaz que se va a ir, sube 3. Moleiro sube 4, bien Moleiro. Varane sube 1, con 32 años, bien Varane. Reste sube 5, qué porterazo, qué porterazo hemos fichado, menos mal, menos mal que está ya subiendo de valoración, bien, o sea, 20 años, 82 de valoración este tío. Acertamos también con el fichaje de Valentín Barco, en fin, vamos a ver en la tercera temporada si somos capaces de hacer algo porque seguramente Lewandowski se vaya a ir. Y ojito porque hacen otra inversión de 100 millones de euros el Ross County, ¿qué? Acaban de poner 100 millones de euros más, estos chicos quieren la Champions, así que vamos a conseguirla. Gente, ha pasado una cosa, ay, qué cosa ha pasado, ay, qué cosa ha pasado, vamos dentro del juego y os explico. Al clasificar segundos por aquí, pues, hay que jugarle el playoff de la Champions, ¿no? Vale, pues si nos vamos a la Champions vemos que no estamos. No estamos, ¿por qué? Porque en la ronda clasificatoria nos ha eliminado 3 a 2 el Salzburgo, 3 a 2. Con este equipo, gente, con este equipo que había fichado a Luis Díaz de manera impresionante, Hakimi, ya, el equipo era prácticamente perfecto para pasar unos cuartos, unas semis, pero perfectamente porque luego irían subiendo de valoración los Barrio, los Kamabin, Gadibala, en fin, es un equipazo. De hecho, es que tenemos un equipazo y yo no sé por qué simulando, pues, ha pasado esto contra el Salzburgo, pero hay un problema y es que nos pedían llegar a la final de la Champions, entonces, no sé si me echarán ahora, imagino que sí, así que simulemos hasta el final, pero vaya, pinta mal. Ah, bueno, 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 espérate porque tenemos Europa League. Ah, que tenemos Europa League, nos ha tocado el PSV, la GF y el Dinamo de Zagreb. Ah, que tenemos Europa League, vale, vale, bueno, entonces esto cambia las cosas. Bueno, pues, llegamos al final de la temporada, ¿qué habrá sucedido? Pues, vamos a verlo por aquí y lo que tenemos es que, bueno, en Liga salimos campeones, la verdad es que con este equipo mucho más fácil y, efectivamente, en la Europa League estamos en la final contra el Fenerbahce, que vamos a verla, por cierto, y eliminamos a la Juventus 5-3, eliminamos al Newcastle 4-2, la verdad es que el equipo está funcionando muy bien, la revancha contra el Salzburgo la ganamos 1-4 y ganamos al Brujas 2-4 también. ¿Cómo está yendo el equipo? Pues, aquí tenemos a Luis Díaz de 85, en fin, tenemos un auténtico equipazo que va subiendo poco a poco, fichamos a Santiago Jiménez, se fue yo a Félix, media 88 que tenía porque soy imbécil y acepté sin querer una oferta del Borussia por 110 millones. Traemos a Vermeer también, Varane que ha empezado a bajar, Van Dijk que ha pasado a ser suplente porque ha empezado a bajar, Kumbedi que se va a ir también y, ojo, porque Restes, nuestro portero de 88 de valoración va volando. Así que bueno, lo único malo, bueno, Garnaccio 88 también, lo único malo es que no va a estar el día de hoy Luis Díaz porque, bueno, porque bueno, pues le sacaron roja en el anterior partido así que Varane está un poquito cansado por lo que va a entrar Van Dijk y, amigos, esto que va a empezar vamos a verlo de vista táctica, así que vamos a ello. Bueno, 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 la Europa League que a lo mejor, yo que sé, el objetivo de la serie era intentar ganar la Champions, ¿no? ¿Qué pasaría si el peor equipo del juego, pues, le inyectaran muchísimo dinero? Y la verdad es que lo que está pasando es que estamos en una final de Europa League, ¿no? Entonces, bastante bien, amigos, vamos a ella. ¿No puedo verla con otra cámara o cómo sucede? Aquí. ¡Oh, ojito! ¡Primer balón! ¡Golazo, chicos! Marca nuestro danés favorito que estuvo Lewandowski y le quitó el puesto pero este hombre progresa una brutalidad, hemos traído a Santiago Jiménez para la rotación pero es que, de verdad, que Haldan, o como se pronuncie, va demasiado, pero que demasiado bien. Pues, nos preguntábamos cómo podía llegar nuestro equipo a eliminar a la Juventus y tal, y aquí hemos hecho una gran, gran, gran combinación que en el minuto, no sé qué minuto es, minuto 3, empezamos ganando. Sí que va a ser el Fenerbahce, ¿no? Pero estamos ganando. ¡Ahí está Javi Guerra! Buen fichaje que hemos hecho ahí en el centro del campo porque progresa bastante. Ya hemos tenido la segunda. ¡Uh! Cuidado con el Fenerbahce que se acerca. Ahí va Fred. Fred con un polaco, parece. Y Ander marca el 1-1 Ander. ¡Marca el 1-1 Ander! ¡Se pone interesante esta final de Europa League! Y, bueno, el Fenerbahce se ha llegado tan lejos es porque no tiene mal equipo, ¿no? Van Dijk, que la lía, la lía bastante pardo a Van Dijk. Se nota que ya está ahí con, no sé si tendrá 34 años ya o así. Bueno, Garnacho. Bueno, Garnacho el solo. Bueno, Garnacho el solo. Se lo ha hecho literalmente el solo. Ahí va Alberto Moleiro. Una de las sorpresas. Otra vez nuestro danés favorito que sigue y sigue. ¡Ojo! ¡Qué paradón! ¡Pero qué paradón! Por favor. O sea, este portero está siendo Dios en este partido. ¡Ojo a la contra del Ross County! Ahí va Alberto Moleiro. Vamos a ver qué hace. ¡Uy, qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho, chicos! Nuestro danés que falla. Dybala, chicos. Al palo. No me lo puedo creer Dybala con su pierna mala la que acaba de fallar. Ahí va Santiago. ¡Uy, qué bien! Dybala sí. ¿Con quién? ¡Con Garnacho! Minuto 87, chicos, y marcamos el 1-2. No me lo estoy creyendo. Garnacho el argentino que lo fichamos en la primera temporada diciendo necesitamos gente con personalidad. Gente que aparezca en momentos importantes. Y lo hemos cumplido. No me lo puedo creer. Este gol nos da la Europa League. Este gol nos da la Europa League. Buah. Llega desde segunda línea. Deja literalmente como una estatua al portero. ¡Dios mío! ¡Qué golazo de Garnacho! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad Garnacho! ¡Dios mío! Siete goles en quince partidos. ¡Qué barbaridad! Preguntábamos cómo el Ross County había hecho tantas cosas buenas. Si es que realmente tenemos una plantilla muy buena y Garnacho aparece en el último momento para darle la Europa League a el Ross County. Así que, bueno, un título europeo ganado. Igualmente, vamos a jugar una o dos temporadas más para ver si conseguimos la Champions, a no ser de que nos echen. Porque la verdad es que la confianza de la directiva estaba por los suelos, aunque ganemos esto. ¡Se levanta el trofeo! ¡Ahí los tienen campeones! Y las estadísticas de la temporada son... Nuestro danés con 28 goles, 6 asistencias. Nada mal, la verdad. Paulo Dybala con 25 goles, 14 asistencias. Este hombre, 32 años, es Dios, literalmente. Garnacho, 23 goles, 10 asistencias. Luis Díaz, 15 goles, 7 asistencias. Hakimi, 11 goles, ni tan mal. Santiago Jiménez, que solo en 9 partidos ha marcado 5 goles. ¡Qué barbaridad! Llegamos al fin de la última temporada de este vídeo, así que vamos a ver lo que ha sucedido en todas las competiciones. Empezamos con la Liga, que la hemos ganado finalmente con, bueno, bastante sobrada, yo creo. Pasamos con la Copa, con, bueno, la cual también la hemos ganado bastante fácil. Y, bueno, es que con el equipazo que tenemos, que lo vais a ver ahora, hemos llegado a la final de la Champions, que la vamos a jugar a continuación, ¿vale? Eliminamos 4 a 5 en el global al Milan, eliminamos 6 a 5 en el global al PSG, eliminamos también, no sé a quién era, espérate que me he perdido. Ah, a los Spurs, es que estoy ciego. 3 a 1, ¿vale? Y, bueno, en la fase de grupos, pues pasamos contra el Monaco por el Sur y Feyenoord, pues bastante fácil, la verdad, no perdimos ningún partido. Y es que tenemos un equipazo. Empezamos con Luis Díaz de 86, Heartland de 90, Garnaccio de 91, Javi Guerra de 86, Kamavinga de 92, Valentín Barco de 84, Díbala de 88, Lloro, que ha progresado también bastante, 83, Bardiol de 91, Hakimi de 90, Restes, el mejor fichaje que he hecho, yo creo, de 92. Junto a Garnaccio, de verdad, es de lo mejorcito que he fichado. Santiago Jiménez, Vermeeren, Curvasi, Doak, Moleiro y Pablo Barrios han sido los que han llevado a la final de la Champions a un Ross County que, bueno, ya ha ganado la Europa League, así que no pasaba nada si no se llegaba a la final del Champions, pero aún así se ha ganado. Se ha llegado a la final contra el Barça y lo importante también es que, por ejemplo, en la Supercopa, que ya ganamos la Europa League, ganamos también la Supercopa al Bayern de Múnich 1-2. O sea, este equipo simulando va bastante, pero que bastante se ha dado, así que vamos a ver en gameplay cómo funciona. Creo que los titulares van a ser estos. Tenemos un muy buen 9 en el banquillo, tenemos un buen MCO o extremo para cambiarlo por Luis Díaz Odibala, Pablo Barrios por Javi Guerra, Vermeeren. Y chicos, la final de la UEFA Champions League que va a comenzar. Sinceramente tengo bastantes ganas de ver al equipo. No sé qué equipo tendrá el FC Barcelona, ahí vemos a Rafinha, pero claro, hay que ver también las valoraciones que tienen, ¿no? Que yo creo que es algo bastante, pero que bastante importante. Por lo tanto, vamos a ver este trofeo bien bonito. Esperemos que acabe en nuestras manos. Y arranca la final de la UEFA Champions League y tenemos la primera. Ahí va Haaland. Bueno, ojalá ojalá haber repetido lo de la final de la Europa League, ¿no? Sogar, Nacho con Díbala, Paulo Díbala para nuestro danés favorito. De nuevo con Díbala, Ter Stegen, la primera. Ojito que ahí va nuestro danés. Golazo de nuestro danés. No lo hemos visto bien porque estaba grabando unas tomitas, perdónenme. Pero no pasa nada porque marcamos el primero en el minuto 30 y vamos a ver la repetición. Ahí está, estaba completamente solo y no falla en la finalización. Cuidado con el balón muerto en el área. Pedri, que para dónde restes. Valoración de 92 para él. Y hace una parada muy clave. Ahí va Cucurela. Cucurela con Ferran Torres. Entra el área. Ferran. Golazo del FC Barcelona. Empata en el minuto 44. Está siendo una final bastante entretenida. Y bueno, pues simplemente toca remar. Simplemente toca apechugar con este golazo. Nos han marcado un poco error de la defensa en general, ¿no? De no estar bien posicionados. En fin, golazo de Ferran. Y ahora restes. No pudo hacer nada. Que Ferran lleva 7 goles en 13 partidos. Vaya locura también. Vamos a ver. Hay un hueco bastante grande en la defensa del FC Barcelona. Lo ha visto bastante bien Luis Díaz. Y Javi Guerra, que marca el 1-2. No sé por qué la defensa del Barça está sinceramente tan separada, tan mal. No lo entiendo. Pero bueno, Javi Guerra, que lo aprovecha. Tiro el desmarque. Creo que nuestro danes favorito ahí está. Para llevarse a todos los defensas. Y finalmente Javi Guerra está completamente solo. De verdad, no entiendo el desajuste defensivo del Barça. Que parece el Barça de la vida real. Y así, pues llegando a final de Champions. Pues es lo que hay. Cambiando a Marquinhos por Dest. Al igual estaba Marquinhos. Fuera, no lo sé. Puede ser por lesión o algo. Efectivamente, lesión de Marquinhos. Lo que ha hecho que se vaya fuera del campo. Y nosotros lo aprovechemos bastante bien. Marcándole 1-2. Bueno, pues qué interesante se pone esto, chicos. Ahí va. Hoy otra vez Javi Guerra. Hoy otro gol de Javi Guerra, chicos. Qué bestialidad de jugador. Cómo llega de segunda línea. Qué bien nuestro delantero. Qué bien Luis Díaz. Qué bien Dybala. Qué bien están todos, de verdad. Están en un estado de forma muy bueno. Y es que son claros ganadores de la Champions. No sé por qué se está laleando el juego. Sinceramente, lo siento mucho. Pero bueno, estamos viendo bastante bien los goles, excepto el primero. Y Javi Guerra, 1-3. Estamos siendo los padres del Barça. De hecho, voy a hacer cambios. Santiago Jiménez es muy bueno. Pablo Barrios también. Y Moleiro también. Así que vamos a intentar aguantar este resultado. Y a ver qué sucede. El rechace que le sigue favoreciendo al conjunto blaugrana. Uy, qué bien Rafinha. Uy, qué golazo de Rafinha. Ay, cómo se mete en el partido el FC Barcelona. El conjunto blaugrana que depende ahora mismo del brasileño para marcar semejante golazo. Se ha ido de todo el equipo. Literalmente, ha pinchado el balón de una manera espectacular. El único hueco que había entre Marco y Lloro lo ha aprovechado bien. Y el tiro no puede ser mejor con su pierna derecha. No puede hacer nada restes. El tiro es demasiado potente. Minuto 74. Y la final se pone bastante movidita. Uy, cuidadito con ser siño de este. Es la última para el FC Barcelona para empadar. Ahí va Rafinha. El brasileño que está tirando un poquito del carro del conjunto blaugrana. Rafinha que se la quiso fumar. Él no pudo. Y finalmente, amigos. Hemos conseguido en creo que cuatro temporadas que llevamos el objetivo de la serie. Hemos ganado una Europa League y la UEFA Champions League. Amigos, objetivo de la serie hecho. No creía que lo fuéramos a conseguir, la verdad. Pero es que el equipo ha funcionado súper bien en simulaciones. Y bueno, lo habéis visto vosotros. Que al Barça hemos... Bueno, sí que es verdad que hemos ganado por un desajuste defensivo. Que tenían uno menos en defensa. Pero me sirve, amigos. Me sirve. Campeones de la UEFA Champions League. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez. Que te dije que íbamos a ganar. No, sí, mucho menos. Esto dentro de medio mitad lo podemos hacer. Ahora, mirá de... Ahora todos los que viven desde los papelitos. Impresionantes escenas acá. Porque ellos han intentado sacarse muchas veces. Y decir, hoy no podemos hacer. Vamos a ver con cuántas estadísticas, goles y tal acaban nuestros jugadores. Máximo goleador. Nuestro danés que ha llegado hasta 90 con 37 goles. 10 en Champions en 13 partidos. Dybala, 8 goles en 13 partidos de Champions. 23 asistencias. Garnacho, 16 goles. Hakimi, 8. Javi Guerra, 7. Luis Díaz, 6. Santiago Jiménez ha jugado muy poquito. Yo creo que el danés ha sido un dios. Pero yo creo que este hombre también tenía las papeletas para hacerlo. De hecho, en Champions, dos goles en dos partidos. Nada mal. Asistencias. Paulo Dybala. Garnacho, Hakimi, Javi Guerra. Creo que de los jugadores que más ha progresado ha sido Garnacho. Luego también tendríamos por aquí a Restes. Que ha progresado hasta el 92. Es una barbaridad. Por aquí los tenemos. Camavinga, Bardiol, Garnacho, Hakimi. Dybala, Javi Guerra, Luis Díaz. Santiago Jiménez, Moleiro también ha progresado mucho. Barco también. Lloro ha subido 4 puntos de valoración. Si lo hubiésemos tenido desde el principio hubiese subido a 90 literalmente. Ha sido una bestialidad amigos este modo carrera de verdad. Quiero hacer también reconstruyendo de 5 temporadas. 3, 10 incluso. Para algunos clubes. Así que déjenme los clubes en los comentarios. Ahí tenemos el autobús con los 3 trofeos. Hemos conseguido los máximos títulos posibles. Literalmente todo. O sea, la Supercopa de Europa también. La Champions, la Europa League. La Liga, la Copa varias veces. Así que por si en fin. La afición que está súper contenta. Suscribiros al canal para más contenido así. Y lo dicho. Dejarme el equipo que vosotros queráis. Para hacer el siguiente reto. O simplemente reconstruyendo. En los comentarios. Hay falta. La Supercopa de Europa. La Supercopa de Europa.